El fútbol Aldiván Buenos días. El fútbol Aldiván, un programa cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. El doctor Carlos Fernández. Don Hernán Cozac. Hola a todos. Europa, América, Asia, Oceanía y Australia. Que también van a participar en el Mundial. Que se celebró el sorteo el viernes 1 de diciembre. Sí, ya tenemos sorteo. Hablaremos del sorteo. Hablaremos del sorteo. Hemos recibido cartas de nuestros telespectadores. Muchas gracias. Que nos las han mandado a la dirección elfútbolaldiván.gmail.com ¿Puedo repetir? Elfútbolaldiván.gmail.com Perfecto. Y hemos recibido una pregunta. Mire, se la voy a leer y a ver qué nos parece. Esperando volver, nunca he llegado. Esperando volver, nunca he llegado. Llegado sin saber, nunca he partido. Ya ves, amada, mis cosas están claras. Mi ánimo, despejado, sin direcciones. Si me besas aquí, pienso en otrora. Si el océano me llama, me aferro a ti. A tu fragante boca enamorada y loca. Y al pobre océano que pierde sus orillas. Estoy, no tengo, no consumo nada. No olvido, no recuerdo, no perdono. Toda la venganza está en mis ojos. En mis labios inmensos, fuera del tiempo. En mis tiempos, amores, fuera de la vida. En mis sencillos versos, fuera del amor. Muy bien. El fútbolaldiván. Un programa cultural que se juega en televisión. Grupo Cero. ¿Qué le parece la pregunta? Es una pregunta inteligente, ¿no? Es una pregunta inteligente. ¿Tenemos que sortear algún libro de poesía entre nuestros televidentes cuando nos envíen preguntas así inteligentes? Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Podemos sortear libros de poesía, perfecto. Y hemos pedido, hemos recibido peticiones para acudir al plató, a los estudios centrales de Televisión Grupo Cero. Pueden hacerlo. Previamente tienen que ponerse en contacto porque el aforo es limitado. Pero pueden concurrir como espectadores en directo del programa que retransmitimos para todos ustedes. Hernán. Sí. ¿Cómo ven la Liga Española? La Liga Española la veo apasionante porque hay varios equipos. Vamos a ver. Por un lado, hay varios equipos que están jugando muy bien y que están compitiendo muy bien. Hay novedades, por ejemplo, que tenemos ha entrado el Valencia, que llevaba unos años como de capa caída y este año está siendo uno de los serios candidatos al título. Me gusta la Liga Española también porque hay entrenadores jóvenes que están proponiendo jugar. Están proponiendo un fútbol atrevido, un fútbol divertido, un fútbol de combinación. De ataque. Un fútbol de ataque y entonces eso hace que nuestra Liga sea muy interesante. Yo le diría que no solo los partidos de Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, sino los partidos del resto de equipos son muy interesantes y muy divertidos de ver. ¿Qué le parece el Valencia? Porque ha sido un cambio tan radical de un año a otro que es una cosa que a mí me tiene admirado. Me gusta que suceda eso. Al Valencia le ocurrió, como le ocurrió a otros equipos, el Atlético de Madrid, por ejemplo, que después de grandes triunfos tuvieron grandes decepciones porque no supieron tolerar los triunfos que habían recibido. El Valencia empezó un nuevo estadio. Fue campeón de liga dos años consecutivos. Hacía un fútbol primoroso, tenía un gran número de socios y, sin embargo, empezó, a nuestra manera de pensar, por una mala gestión de la directiva, empezó a influir sobre el rendimiento de los jugadores. Parece que este año han dejado al frente a un director deportivo que se haga cargo de todo lo que tiene que ver con el deporte, así como el director financiero se encarga de las finanzas. O sea, cada uno hace lo que sabe hacer. Cada uno, claro. Hay reparto de funciones, división del trabajo, algo que es tan civilizador y que no siempre se tiene en cuenta en la gran industria que es el fútbol, porque es una de las grandes industrias. Mueve muchísimo dinero, genera muchos puestos de trabajo, se disputa y se juega en todos los lados. Hay ojeadores de niños que empiezan a destacar y ya quieren hacerse agentes de ellos porque piensan que eso es una inversión de futuro. Bueno, entonces, el Valencia padeció, después de haber alcanzado las altas cumbres, no supo mantenerse, que es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Es difícil ganar un campeonato, pero mucho más difícil es mantenerse ganando. Claro, claro. De jugadores, por ejemplo, como Messi o como Cristiano Ronaldo, que se alaban determinadas jugadas, se alaban determinados goles en partidos importantes, también sería interesante destacar la constancia que tienen, porque llevan siendo los mejores mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Eso me hizo recordar un aforismo de Don Mejor, que dice, hay algo del éxito que no se digiere bien. En el éxito está el fracaso de haber ya vivido que no se digiere bien. Bueno, terminamos el programa aquí. Gracias, Don Mejor. Gracias, Don Mejor. Entonces, es difícil conseguir el éxito, ¿no? Y como ya pasó, y como eso ya no se va a poder volver a vivir, volver a ponerse otra vez a entrenar, a mantenerse, estudiar, seguir siendo correcto, seguir siendo amable con los vecinos, con los televidentes, que nos pueden escribir a la dirección de nuestro correo electrónico. También hemos tenido Copa del Rey, que ha habido, entre comillas, sorpresas. Sí. Equipos como la Real Sociedad, que juega muy bien al fútbol, equipos como el Bilbao, que este año parece que está un poco nervioso. Pero es uno de los grandes ganadores de la Copa del Rey. Claro, esa es su competición. Es su competición. La Copa es su competición. Y han caído frente a equipos de inferior categoría, De segunda B. De segunda B. Ya no de segunda, sino de segunda B, que son resultados complicados. El Real Madrid le costó superar al Fuenlabrada. Digo que no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil para esos equipos, esas eliminatorias de Copa del Rey, ¿no? Claro, porque si uno cree que es mejor que el otro, si ya sales a jugar creyéndote superior al otro, has perdido, ¿no? Ahí ya empiezas perdiendo, ¿no? Hay que demostrarlo. Hay que entrenar como si fuese el primer día. Hay que disputar el partido como si fuese el último partido. Hay que tener en cuenta al compañero cuando estoy en el entrenamiento, cuando estoy en el partido. Y el entrenamiento invisible nos dice que hay que tener en cuenta al compañero. Hay que tener en cuenta a la directiva, a la prensa deportiva, al aficionado. Porque todo eso redunda en beneficio del talento que después se desprende en la técnica con el balón. Porque la técnica, los grandes jugadores técnicos son grandes jugadores grupales. Ellos saben que su técnica no reside en la bota, ni en su pierna, ni siquiera en la cabeza. Que la técnica, en el contacto con el balón, reside entre los compañeros. En el equipo. Por eso cuando a un jugador grande le dan un premio individual, normalmente agradece al equipo. Él pone la cara, pero el premio es para todo el equipo. Claro, que salga Cristiano Ronaldo, o Messi, o Griezmann, él solo a jugar contra once. A ver cuántos partidos gana. Yo apuesto, yo apuesto ahí. Ahí podemos apostar. Ahí podemos apostar. Por cierto, las casas de apuestas dan favoritas para el Mundial, todas ellas, o las más importantes, o a Brasil o a Alemania, en primer y segundo lugar. Muy bien. Brasil y Alemania, según las casas de apuestas, son las favoritas para ganar el Mundial. Y entonces, como hemos recibido varias cartas de nuestros televidentes hablando del sorteo del Mundial, que por cierto, hemos tenido suerte en el sorteo del Mundial, España. Depende a quién se lo pregunte. Usted me lo pregunta a mí. Yo le voy a decir lo que he oído. Se hace el sorteo del Mundial y se le pregunta, por un lado, al actual seleccionador, a Julen Lopetegui. Perdón, le recordamos, España queda encuadrada en el Grupo B, junto con Portugal, Marruecos e Irán. Portugal, Marruecos e Irán. Entonces le preguntan a Lopetegui y Lopetegui contesta, nos ha tocado el grupo más difícil. Es sorprendente, pero nos ha tocado el grupo más difícil. Y explica, con la actual campeona de Europa. Portugal. Portugal. Portugal, con la mejor selección de Asia, Irán. Irán. Y con la selección que ha dejado fuera a la favorita, que era Costa de Marfil. Marruecos. Entonces el tipo dice, nos ha tocado el grupo más difícil. Le preguntan a antiguos seleccionadores. Y sí, estaban contentos, estaban diciendo que había sido un buen grupo. Pero el seleccionador actual dice, cuidado, cuidado que tenemos el grupo más fuerte. Tenemos que cuidar a los compañeros, tenemos que cuidar los detalles, porque esta gente sabe jugar al fútbol. Claro. Interesante. Son 32 selecciones las que van a disputar a partir de junio el Mundial en Rusia. 32 países de 250 y tantos países que empiezan la competición. Ya participar en el Mundial es un éxito. Y si no que se lo digan a Italia. Y si no que se lo digan a Italia, que se lo pregunten a Holanda. A Holanda. Entonces, es un éxito estar entre las... A Chile. A Chile. Estamos hablando de grandes selecciones que no van a poder disputar el Mundial de Rusia. Claro. Y que si estuvieran, diríamos que son selecciones que pueden hacer un buen Mundial. Si Italia estuviese en el Mundial... Sería una de las favoritas. Sería una de las favoritas. Claro. Eso está claro. Holanda fue la finalista del Mundial pasado. O sea que, quiero decir, son selecciones muy fuertes que no han podido llegar a la fase final del Mundial. Entonces, cuidado. Entonces, no solamente es difícil hacer un programa deportivo que resulte cultural y ameno para nuestros queridos televidentes. Sino que además tenemos que permanecer con la ayuda de ustedes y de los patrocinadores. Hemos recibido ya varias propuestas de empresas que quieren invertir. Están hablando con nuestros técnicos porque nosotros las cuestiones de las finanzas las lleva a otro departamento. Exacto. Por cierto... Holanda no fue la finalista del Mundial pasado. Fue de la anterior. En la que ganó España. En la que ganamos España. Sí. Holanda ha perdido dos veces dos Mundiales de fútbol. Sí. Con Argentina y con España, ¿no? Dos Mundiales ha perdido Holanda. Jugando bien, ¿eh? Jugando bien. A veces lo decimos, ¿no? Que no solo las selecciones que ganan los títulos son las selecciones que quedan en la historia. Porque la selección que perdió con Argentina, ¿no? Era la... No estaba Cruyff. Pero Cruyff lideró una selección holandesa que fue la llamada naranja mecánica. Que ha quedado en la historia del fútbol sin haber ganado un Mundial, por ejemplo. Claro. Es muy interesante lo que dices porque la naranja mecánica es porque había grupo en Holanda. Cuando de un equipo se desprende, por ejemplo, el River, la máquina, ¿no? O la quinta del buitre o el Dream Team, ¿no? Ahí es que hubo grupo. Cuando aparecen esos significantes, la naranja mecánica, significante para el mundo del fútbol, es que ahí hubo grupo. Si no hay grupo, puedes ganar campeonatos. Puedes ser un gran deportista. Pero no pasas a la historia como significante deportivo. La naranja mecánica la ha conseguido a pesar de no haber ganado ningún Mundial. Una pregunta complicada. ¿Con el tenista Rafael Nadal puede haber grupo, aunque él sea solo una persona? Claro, muy bien. Muy interesante. El grupo es una cosa, Freud, el gran Freud, al cual todos ustedes tienen derecho a leer, nos dice en 1920, en uno de sus ensayos, Psicología de la masa y análisis del yo, que no hay ninguna necesidad de separar los conceptos de psicología colectiva o psicología individual. Porque el sujeto psíquico, si es sujeto psíquico, es a la vez simultáneamente social. Es decir, que en un jugador como Rafa Nadal, que aparentemente juega él solo, él mismo sabe, reconoce y dice que está rodeado de un elenco de técnicos que colaboran en su mantenimiento. Si no es imposible mantener una sola persona, nadie puede nada solo. En realidad no hay deportes individuales y deportes colectivos. Hay deporte y algunos deportistas son más individuales y algunos deportistas son más grupales. No sé si respondí a su complicadísima pregunta. Muy bien. Ha salido airoso de la misma. Muy bien. ¿Qué opina, para continuar con el programa, ¿qué opina de...? ¿Usted es partidario de instalar el videoarbetraje, el ojo de halcón, el famoso bar para las competiciones deportivas? Con el ojo de halcón le digo desde ya que sí. Sería partidario. Porque, igual que en el tenis, ver si entró o no entró. Y listo. Con el bar, ¿por qué no? Yo probaría, yo probaría y a ver qué pasa. A ver si es eficaz, a ver si no es eficaz. Porque los detractores de ese sistema dicen que se pararía mucho el juego. No lo sé. Habría que ponerlo en marcha. Ahora hay otras ligas, como la liga inglesa, la liga alemana, que lo tienen, pero es experimental. Están viendo a ver si al fútbol le viene bien esta nueva tecnología. Están viéndolo. Yo le diría que sí, que probemos, a ver si... ¿Por qué no vamos a beneficiarnos de los adelantos tecnológicos? Claro, claro. Los deportistas ya están utilizando los avances tecnológicos en sus entrenamientos, en sus dietas. Claro. El visionado de partidos previos, la visión cenital, que empezó ya en el Mundial de Estados Unidos. Se empezaron a estudiar los movimientos de los jugadores. Cuánto tiempo estaban en contacto con el balón. Cuándo había movimientos laterales, movimientos de retroceso. Se empezó a estudiar la tecnología para implementar una serie de entrenamientos que no se estaban haciendo. Entonces, a nivel del arbitraje, siempre y cuando ayude y no... Claro, porque después van a existir las peleas. Cuando tres periodistas, a cámara lenta, repetidas veces, ven una mínima imagen, nunca conseguimos que los tres periodistas estén de acuerdo con lo mismo. Unos dicen que es penalti, otros que no es penalti, y el balón entró, no, no entró. Entonces, pretenden que el árbitro en vivo pueda tomar esa decisión y acierte. Acierte, contente a todos. Sí, contente a todos. Imposible. 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 Podrán descubrir algún error, porque los órganos de la percepción son engañosos. El árbitro cree haber visto, aunque no ha visto. El otro día señalaron un penalti, un árbitro que había dado con la mano el balón, que había dado con la mano, pero un metro fuera del área. Pero el árbitro lo vio dentro del área. O vamos a pensar que es que ese árbitro quiere perjudicar a algo o a alguien. No. Y si quiere perjudicar a algo o a alguien, ¿cómo es que le dejamos arbitrar? Claro. Ya es otro asunto. No, es otro asunto. Sí. Los árbitros necesitan una formación especializada que han empezado a recibir lentamente, pero en el que muchas veces no se tiene en cuenta a los árbitros en su formación, en sus enseñanzas, que tienen grandes conocimientos técnicos, pero tal vez si conociesen, si manejasen algunos conceptos psíquicos, para saber escuchar a los jugadores que están enfadados, para saber escuchar a los jugadores cuando les miran con ganas de matarlos. Sí. Que puedan escuchar eso desde otro lugar, que no se lo tomen personal, que sea la función la que saque la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, la función, no alguien individual, que se sancione penalti, aunque se equivoque, que sea la función. Porque si uno está en la función, puede acertar o puede aprender. Es decir, puede acertar o puede equivocar. Si te equivocas, puedes aprender. Si estás en la función. Si no estás en la función, siempre estás en posesión de la única verdad, que es la tuya. Eso, claro, eso genera muchas discusiones fuera y dentro del mundo del fútbol. Claro. Es que la figura del árbitro yo creo que habría que normalizarla. Quiero decir, por ejemplo, de los componentes de un partido de fútbol, de los equipos, de los dirigentes, de los árbitros, los únicos que no hablan son los árbitros. Los jugadores hablan, los entrenadores hablan, los dirigentes hablan, pero los árbitros no tienen permitido hablar. Entonces, a partir de ese silencio, se generan un montón de interpretaciones acerca de lo que ha sucedido. ¿Y por qué no los dejamos hablar? ¿Por qué no comenzamos una conversación? Para ver qué opina, si ha equivocado, no se ha equivocado. Conversar, conversar. Ni huir ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente. ¡El fútbol al diván! Un programa deportivo que se juega en Televisión Grupo Cero. ¿Nos quiere escribir? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No está de acuerdo con nosotros? Diríjase a... Elfútbolaldivan.com Muy bien. Bueno, ¿alguna última pregunta para ir terminando el programa de hoy? Vamos a ver. Hemos hablado de la Copa del Rey y hemos hablado del Mundial. Hemos hablado del Valencia. Tengo una del fútbol femenino, pero me la guardo. Me la guardo para el próximo programa. Bueno, entonces podemos responder a algunas de las otras preguntas que nos han hecho nuestros telespectadores. Por favor. Nos preguntaban por el Real Madrid. Que cómo veíamos al Real Madrid. Que si va a llegar, que ya gana la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Que si eso puede haber influido en la preparación de pretemporada. Ustedes saben que el Real Madrid es uno de nuestros equipos que más seguimos y que más queremos. Claro. Y ahora van a jugar al Mundialito. Y van a jugar al Mundialito. Y son favoritos. El Real Madrid es un equipo muy competitivo. Es un equipo de raza. Tenemos muchos amigos socios del Real Madrid. Y entonces nos pedían un consejo. Que qué opinábamos del estado actual del Real Madrid. Y hemos consultado, por supuesto, a Don Mejor. Todos saben quién es Don Mejor. Y nos ha dicho lo siguiente. Consejo uno. No te detengas. Lo que nada lo puede, lo podrá tu amor. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón. En tu cabeza. Repliegate. Húndete en el mar. El fútbol al Iván. Un espacio cultural que se disputa en Televisión Grupo Cero. Nos vamos despidiendo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Nos pueden ver en Televisión Grupo Cero. Próximamente van a poder vernos, si no pueden vernos en directo, van a poder vernos en diferido. Y hay otros programas que están a punto de llegar a nuestra parrilla. Sí, les recomendamos que vean Televisión Grupo Cero. Se van a divertir, se van a enamorar, van a encontrar energía para ir a trabajar. ¿Se imaginan ver un programa de televisión que te dé energía para ir a trabajar? El fútbol al Iván. Yo me lo veo, yo lo voy a ver. Contamos con ustedes, nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.